Y sentirse perseguido Como caer en espiral eterna Solo Y atrapado No pueden seguirme para siempre Estoy rodeando al miedo como quien rema de un solo lado del bote Debes hallar la forma de burlarlos Porque no puedo ¿Pero qué es esto que no me deja en paz? No puedes seguir así Es lo mismo Siempre Habré perdido la razón La rutina de escaparme tiene harto Estaré soñando ¿Qué puedo hacer sin huir de ellos? ¿De todo esto? Déjenme en paz